¿Has buscado alguna vez una buena waifu en internet? ¿Has visto la cantidad de sacos de semen que existen con el mismo cliché? Triwaifu te ayuda a comparar la calidad de más de 700 mil waifus con Mi Best Gear. En vez de perder tiempo en dinero en sacos de semen baratos, Triwaifu te lo hace más fácil, para que encuentres tu waifu ideal a mejor precio. Solo entra al fondo de tu kora y demuestra tu fidelidad, eliminando toda 3D que atente contra tu virginidad. Selecciona a tu waifu basándote en tus raros fetiches y busca. Así de simple, Triwaifu busca al instante en 300 de páginas web y te muestra las waifus disponibles. Selecciona el precio máximo que quieres gastar por ver anime gratis o filtra por los comentarios de los atacos. Así puedes estar seguro de encontrar tu waifu ideal al mejor precio. Waifus en tu kora.